Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el desafío de fotos de la serie 28 de la temporada de invierno. Tenemos que traer un auto de la marca Alpine al Hotel Mirador Valderrama y aquí justamente donde está mi cursor tenemos que hacerle una foto a este auto. Y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo. Yo me despido, recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!